Cuando explota, ¿qué puede reaccionar como debería de ser para Cortez? Tiene razón y ahora el volumen empieza a marcar la diferencia y el cardio. Ándale, mira, le está esperando un golpe definitorio, definitivo. Parece que ese era, el referee dice que no, y ahora sí. Se fue, se fue, Chris Nortez. Wow. Qué poder, qué poder de nocao por parte de Chris Nortez. Vamos a ver la repetición donde buscaba la patada muy encimada con la distancia muy corta. Ándale. Para cuando Kim Buckley aprovecha el error, Chris Cortez, ahí vamos a ver, frena el pateo. Después con la mano izquierda directo al rostro de Buckley, va al suelo. A lo mejor ahí dices, no está completamente dormido. Pero una vez que inició el golpeo a Raz de Lorna, Chris Cortez, fue todo para Buckley. Cortez. Cortez. Buen trabajo el referee. Buen trabajo el referee. La lectura. Ahí. ¿Qué va? No, eso ahora sí. ¿Sabes qué? ¿Ya te fuiste dos veces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!